Ya oílo quieto, ya estaba quieto, tocando el arpa hoy, despertate, no estás muerto, no estés mal. Y se hace tarde y ya lo sabes y no lo haces, dale, para que no arriesgarte nada ni una vez, dale, y dale fuerte, muy fuerte, dale, cuando tengas adelante la cara de tu cante, dale. ¡Suscríbete al canal! Si yo quieto, que estaba quieto, tocando el arpa hoy, despertate, no estás muerto, no estés mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!